¿Qué tal youtuberos de YouTube? Bienvenidos a un video más de mi canal y si llegaste a este video es porque estás buscando unos audífonos baratos porque no tienes dinero. Bueno, vamos a hablar de unos audífonos Sony y no de cualquier audífono Sony, sino los más económicos que tenemos de la marca y no exactamente esos audífonos que consigues en el mercado de 50 pesos que son chinos pero tienen la marca ahí de Sony que pues para nada son Sony Bueno, vamos a hablar de estos audífonos que son los más económicos cuestan 140 aproximadamente, depende de la tienda que los consigas son muy sencillos, no tienen micrófono, son simplemente unos audífonos y bueno, déjenme comentarles que yo ya utilicé estos audífonos anteriormente me duraron mucho tiempo a pesar de que a mi se me descomponen muy rápido y pues por el sonido que tienen están a muy buen precio y realmente antes de empezar el video les puedo recomendar estos audífonos pero pues lo que quieren es ver que contiene la cajita, esto el estuche y pues vamos a probarlos también, así que quédate en el video Bueno, aquí tenemos los audífonos son el modelo E9LP, son unos audífonos sencillos no son de goma, son de estos normales bueno, pues vamos a abrirlos aquí como podemos ver tienen las etiquetas correspondientes del precio de cada tienda la descripción y todo el rollo y pues vamos a empezar a abrir aquí tienen una cinta que vamos a quitarle con estas tijeras bueno, miren, aquí ya le quitamos la tapa de arriba y salen así fácil aquí ya tenemos la descripción el modelo, que son audífonos estéreo lo bueno de estos audífonos viene con la entrada en L en 90 grados que nos va a ayudar si tenemos un teléfono cuando lo metamos en el bolsillo pues no se va a doblar y es lo que causa que muchos audífonos se rompan bueno, aquí tenemos estos audífonos los sacamos de aquí incluyen estas almohadillas para que no se nos hagan incómodos porque realmente después de un largo uso si se ponen algo incómodos en la caja solo viene la garantía hay un pequeño instructivo nada que nos interese aquí tenemos los audífonos vamos a quitar esto, este alambre para desenredarlos y que los veamos con más profundidad bueno, tengo que decirles que el cable no es de alta calidad no es anti-enredos es muy sencillo el cable de hecho se siente muy frágil si quedamos bien estos audífonos no nos van a durar demasiado les digo, yo utilicé mucho tiempo unos de estos son los que más me han durado y se escuchan muy bien bueno, que tengo que decir acerca de estos audífonos bueno, estos audífonos realmente son de muy buena calidad el sonido a pesar de que cuestan 150 pesos más o menos es bueno no podemos esperar algo de gran calidad con graves bien chidos ni nada de eso pero si los ecualizamos bien en un teléfono se escuchan muy bien ecualizándolos le sacamos el máximo provecho a estos audífonos también una desventaja es que pues no tienen micrófono si tú quieres parar la música contestar alguna llamada tienes que desconectar los audífonos pero son una buena inversión en vez de estar comprando audífonos de 50 pesos de 40 pesos en el centro en el tianguis mejor cómprate uno de estos que te van a durar más se van a escuchar mejor y pues no vas a estar desperdiciando tu dinero en cosas que se te van a descomponer en menos de una semana si te los pones sigues escuchando el exterior no aíslan totalmente el sonido las gomas las esponjitas ayudan un poco pero no pues hacen milagro si los utilizas más de dos horas si te van a molestar así que no son audífonos para tenerlos durante un largo trayecto bueno pues es todo lo que tengo que decir es el caso de audífonos Sony Sony originales hechos en Vietnam aquí tiene que decir hechos en Vietnam porque si dicen hechos en China son pilones son piratas no son buenos bueno espero que les haya servido algo el video que los haya ayudado a escoger sus próximos sus próximos audífonos bueno pues suscríbete para más contenido así dale like al video y no olvides seguirnos seguir nuestros videos y pues nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!